La Central Unitaria de Trabajadores del Estado Mérida y la Casa Carlos Marx anuncian su apoyo a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales desde 14 de abril. A la gran televisora Tatu y TBC por la oportunidad que le da a la Comisión de Reimpulso de la Casa de los Trabajadores Carlos Marx de la Central Unitaria de Trabajadores del Estado Mérida, CUTEN, para manifestar el apoyo irrestricto a la candidatura de Nicolás Maduro. Estamos con Chávez, Chávez vive y la lucha sigue. Es necesario señalar que el apoyo irrestricto al candidato, presidente encargado, Nicolás Maduro, se debe a que somos una organización sindical, antiimperialista, socialista y revolucionaria. Por lo tanto, es necesario hacer un llamado a todos los trabajadores para que voten por Nicolás Maduro, puesto que es el legado que tenemos del comandante Chávez para continuar el proceso revolucionario hacia el socialismo. El vocero de la CUTEN resaltó algunos de los logros alcanzados por la clase obrera y trabajadora venezolana gracias a la revolución. Bueno, aquí en todo el compendio o grupo de leyes del Poder Popular, en cuanto a los trabajadores tenemos algo que resaltar muy importante, la ley de los trabajadores residenciales y la nueva ley orgánica del trabajo de trabajadoras y trabajadores, lo cual tenemos que estar preparados y alerta para defenderla y prepararnos también para adaptar el reglamento de la ley orgánica del trabajo actual. Por lo tanto, nosotros los integrantes de esta federación sindical y la Casa de los Trabajadores, Carlos Omar como sede, estamos obligados a estar al tanto de lo que pasa nacional y decreto que defienden a los trabajadores. Seguir la política a favor del pueblo menos favorecido y defender los derechos que tenemos hasta ahora los trabajadores y dar mucha opinión y proyectos, tanto regional como nacional, para mejorar para una vida digna de los trabajadores. Y pueblo que fue desplazado mucho tiempo y ahora estamos a la palestra con el obrero Nicolás Maduro, próximo presidente constitucional de los venezolanos. La central aprovechó para invitar a trabajadores y obreros a organizarse para la conmemoración de este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Asimismo, invitó a votar masivamente a favor del candidato de la patria, Nicolás Maduro. También estamos en vía a nuestro primero de mayo de los trabajadores. Primero de mayo, revolucionario y socialista y clasista en función de apoyar todo lo bueno que tenemos los trabajadores y luchar por mejorar lo que tenemos. Así es que a votar este 14 de abril por Nicolás Maduro y prepararnos para el primero de mayo revolucionario y socialista que vamos a tener los trabajadores clasistas y revolucionarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.